¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroines sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos, vengo con una noticia bien fuerte pero antes de empezar tengo que deciros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal obviamente todos los suscriptores que se hagan miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os salude a finalizar los vídeos pero antes del vídeo anterior tengo que saludar a Alex García, nuevo miembro del canal desde aquí muchísimas gracias Alex por hacerte miembro del canal y ahora sí amigos empezamos con algo muy fuerte en serio muy fuerte, o sea directamente que sepáis que nos han engañado señores nos han engañado señores para el día de hoy vale, para el día 17 teníamos programado pero no nos ha engañado Microsoft nos ha engañado la prensa de los videojuegos ¿vale? y otros youtubers en los cuales nos habían previsto y nos habían comentado de que hoy día 17 ¿vale? íbamos a tener un evento de Xbox en Twitch pero no hemos visto absolutamente nada señores me he quedado alucinando en serio, de verdad os lo digo estaba súper ahí ilusionado, estaba muy contento ¿vale? para ver de lo que iba a presentar Microsoft y de repente me he dado cuenta ¿vale? de que no, que no había ningún evento programado para hoy en serio que no había ningún evento programado para hoy de Xbox o sea sinceramente la verdad me ha tocado mucho los cojones me ha tocado muchísimo los cojones el hecho de que nos hayan engañado de esta manera señores que nos hayan engañado de esta manera, ha sido muy fuerte pero cambiando de tema ¿vale? porque ha sido increíble amigos ahora quiero recordarle a los fanboys de Sony Lloroines les quiero recordar amigos, les quiero recordar unas cuantas cositas ¿vale? después de la trágica presentación que tuvo Sony con la Cucada Station 5 ¿vale? o sea recordemos que la Cucada Station 5 o sea costará 500 euros o 500 dólares el mismo precio que Xbox Series X es una auténtica vergüenza la de sin lector de discos costará 100 euros más que la Xbox Series S o sea otra auténtica vergüenza Sony no mostró en ningún momento el diseño de la Cucada Station 5 ¿por qué Sony no muestra el diseño de la Cucada Station 5? es tan grande que no hay ninguna cámara que capte las dimensiones de la Cucada Station 5 o sea es algo increíble ¿por qué no enseñaron el menú de la Cucada Station 5? ¿por qué? o sea ¿por qué no enseñaron las entrañas de la Cucada Station 5? alguien me lo puede decir o sea ¿alguien me lo puede decir por qué Sony no muestra nada? o sea ¿y de la retrocompatibilidad? ya no habremos de la retrocompatibilidad o sea Sony no está mostrando absolutamente nada señores no está mostrando absolutamente nada y luego abren las reservas para que puedan reservar ya la Cucada Station 5 tanto la que tiene lector de discos como la que no tiene lector de discos los videojuegos nuevos van a costar 80 euros para la Cucada Station 5 y la gente, los fanboys de Sony Lloroines están reservando la videoconsola incluso ya he visto por las redes sociales que algunos ya la han pagado han pagado ya el precio de la Cucada Station 5 sin saber cómo es por dentro la videoconsola sin haberla visto en ningún momento sin saber cómo funcionará el menú sin saber cómo funcionará la supuesta retrocompatibilidad con los títulos de PS4 pero ¿qué clase de usuarios tiene Sony? o sea ¿qué clase de usuarios tiene Sony? es que realmente los fanboys de Sony no tienen cerebro en serio no piensan las cosas o sea, sinceramente es muy fuerte señores es muy fuerte que haya gente que ya esté reservando la videoconsola cuando Sony apenas ha dado información sobre la Cucada Station 5 y esto es muy fuerte señores yo si fuera si fuera fanboy de Sony o simplemente usuario de Sony que me quisiera comprar la Cucada Station 5 estaría súper enfadado con Sony porque no ha dado ninguna información señores en cambio Microsoft ya ha desvelado todo señores Xbox Series X 500 euros pero es la videoconsola más potente de la nueva Nexion Xbox Series S 300 dólares 4K 120 FPS HDR Dolby Armour Dolby Vision todos los estudios del Xbox Game Studios Smart Delivery Architecture Verosity más de 20 años de historias en una sola videoconsola retrocompatibilidad con todas las videoconsolas pasadas Xbox One Xbox 360 Xbox original el Xbox Game Pass más el EA Play más el X-Crowd señores es una auténtica pasada señores es una auténtica pasada lo que está haciendo Microsoft y ya estoy viendo usuarios de PS4 que en esta nueva Nexion ya están comentando y están diciendo que se van a comprar Xbox Series X o Xbox Series S y lo entiendo creerme que si yo también fuera fanboy de Sony en esta nueva Nexion me pasaba a las consolas de Microsoft ni de coña pienso pagar 80 euros 80 dólares por un videojuego de la Cucarastason 5 y bueno amigos ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal empezamos por ZI Gun M Likestim Barra Baja YT Uriel Iván Ibáñez Hernández Oscar Scott Oscar Mendoza Isaac Soto Gonzábal Adrián Flores Fernando Mostajo Cristian Briseño Wesker RCA y Fenekin GD Fabián XD Roger García Bonnie 999 Leox Arancampo Suárez Lalo Sempao Ubu Job Brito Sarwizard 54 Hadi Crack Manso Ubu Fernando Beltrán David Anthony 13 Gabriel Belmán Rando Deluxe 78 Dani Kinga Juan José Cestaño Alfredo Aguirre Gameplay Luis C. Rodríguez C. Monchi Guzmán Jim Agustín Castillo Josh Moffer Miguel XD 117 Nelson Menza Fiallo Jorge Romero Araceli Díaz Brian Guerrero Ober Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Jun Zuluaga Monsi Fantasy David Rance Spaniagua Víctor Israel López Luis Barrera Gabriel Escalante Juan Carlos Hernández Elian García Sergio Mauro De Sales Cupecar Naitán Jesús Carranza Tete Hater Este usuario tiene el mismo nick en mi canal Isaías Ramírez Martínez Erazorán Rafael Ceballos Dani Obregón Yoreki H.O.Y. David Kut Saludados a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias Por haceros miembros del canal Y por apoyar el canal Os deseo todo lo mejor Para vosotros y vuestras familias Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Yoroines Adiós